bueno gente así mismo como vieron en el título y también de la miniatura de este vídeo huawei podría lanzar muy pronto un dispositivo gama media con servicios de google estamos hablando del esperado huawei p smart 2020 así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles que se han filtrado sobre este dispositivo comencemos hablando sobre el diseño que va a traer este dispositivo y como pueden ver en pantalla va a ser muy parecido a lo que hemos visto en dispositivos de la línea honor y uno que otro dispositivo también de huawei pantalla muy bien aprovechada con notch tipo gota en la parte trasera un módulo de cámaras también vamos a tener un lector de huellas datilares en esta parte trasera o sea el teléfono va a venir subiéndose a la tendencia de este tipo de diseño y ya entrando en detalles más técnicos la pantalla de este sería de 6.21 pulgadas con resolución full hd plus estamos hablando de 2340 x 1080 píxeles hablando ya sobre los internos el teléfono vendría con el kirin 710 f un procesador que sinceramente estamos hartos de ver en la gran mayoría de los dispositivos de huawei pero en esta ocasión podríamos verlo en este huawei p smart 2020 este chip vendría acompañado de 4 gigabytes de memoria ram y 128 gigabytes de almacenamiento interno y va a contar con la posibilidad de ampliar la memoria vía micro sd hablando ya sobre las cámaras la cámara frontal de este sería de 8 megapíxeles y ya la doble cámara trasera sería de 13 más 2 megapíxeles la batería de este teléfono sería de 3400 miliamperios y claro va a contar con puerto usb tipo c algo que me gustó bastante también es que va a contar con el aclamado jack de 3.5 milímetros para los auriculares me gusta bastante eso porque huawei aún continúa apostando por este puerto en sus dispositivos gama media y en cuanto al sistema operativo este vendría con android 9 pay bajo la capa de personalización en muy 9.1 el teléfono como pueden ver en pantalla va a venir en colores negro azul y también en verde y en cuanto al precio este estaría rondando los 190 200 dólares ya por último amigos no tenemos detalles sobre la fecha de lanzamiento oficial de este teléfono pero esperemos que ya como han salido a la luz varios rumores y también filtraciones el dispositivo va a ser lanzado dentro de poco en europa según las informaciones el teléfono realmente no está tan mal pero obviamente tenemos muchísimas opciones más interesantes que este dispositivo hoy en día en el mercado por ese rango de precio pero estamos hablando de un teléfono que obviamente va a destacar en el ámbito del rendimiento en cuanto a batería y también en la cámara el 5710 f en cuanto a mi experiencia no se maneja tan mal que digamos es un buen procesador que te puede correr cualquier tipo de juego o sea que estamos hablando de un buen teléfono en esos aspectos así que como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre estas filtraciones de el huawei p smart 2020 se llegaría a comprar este dispositivo que va a venir con los servicios de google sí o no una vez se ha lanzado en el mercado así que nos vemos en una próxima